Arranca la Euroliga La mejor competición de clubes a nivel de Europa da comienzo 16 equipos pelean por el trono de rey de Europa Las batallas se irán sucediendo desde este mes de octubre hasta el próximo mes de mayo en donde se dispute la Final Four en Vitoria Vamos a analizar el primer rival que tendrá el Real Madrid y que visitará el Within Center El equipo es el Darussafaka Texen de Estambul Un equipo que ha logrado la clasificación para esta edición de la Euroliga mediante la Eurocup, ya que el año pasado fue el campeón tras derrotar en la final a Lokomotiv Cubán Poco o nada tiene que ver el equipo que visitará el Within Center con el que campeonó en la segunda competición europea dado que prácticamente todos los jugadores han abandonado el proyecto y especialmente sensibles las dos bajas tanto en el banquillo de David Blatt y del jugador referencia como era Scottie Wilbecky Ahmed Chaki, el segundo de David Blatt, se hace cargo del equipo y contará para ello con McCallum en el puesto de base un jugador que ya vimos en unicaja, eléctrico, algo irregular y con problemas a la hora de dirigir el juego en las alas estarán Painers y Dibbler dos jugadores de bastante calidad, Dibbler más tirador que aún seguro dejarán esta calidad en el Within Center y por dentro, como ya viene siendo habitual en Darusa Faka en los últimos años, mucho músculo, mucha intimidación y jugadores bastante atléticos como son Evans y Michael Erick a partir de ahí, un par de americanos más entre ellos destaca Stanton Kidd y después una base turca que con David Blatt tuvieron bastante protagonismo y veremos a ver si son capaces de ganar ese protagonismo para tener una rotación más amplia y no únicamente de 7 jugadores o 8 en el mejor de los casos Chaki tiene en su mano un equipo con buenas individualidades y estará por ver si es capaz precisamente de convertirlo en eso en un equipo a buen seguro que si el partido se juega a un ritmo relativamente físico y en donde no haya especialmente alternancia de canastas Darusa Faka puede complicar el partido a Real Madrid y hacer que los minutos finales sean interesantes